Saludos para el Copita, profesor Pablo Avellaneda, toda su familia, allá para su hijo Cristian, directamente hasta allá, hasta por el Chucho, Michoacán, por ahí les saludamos, enhorabuena, deseando que se la pasen de lo mejor, saludando allá, supuestamente también, por supuesto, a Copita Chino, a su esposa, con mucho cariño, aquí ya están bien prendidos, Copito Pablo, Álvarez, por ahí les saludamos a todos los señores, les damos la cordial, bienvenida, Fanta Santa Fe. Y muchas felicidades, señora Martita, de Mate, de César Caminema, de César, 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 de César. ¡Gracias! No quiero que te lleves un mal recuerdo. Por eso, aunque yo sufra, voy a tratar de alegrar mi vida. Le pediré a esta banda que toque alegre. Quiero que estés contenta, la última noche que estás conmigo, aunque de mí te vayas, tal vez pa' siempre. Andaré mirando pa' que esta noche se quede adentro. ¡Gracias! Voy a cerrar los ojos para no verte cuando te vayas. Me cortaré en mis labios para que caiganme y sufrimiento. Encuadro ya el tesoro Cuando me dure la más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo de nuestro amor Voy a cerrar los ojos Para no verte cuando te vayas Te morderé mis labios Para que cae mi sufrimiento Y cuando ya el tesoro Cuando me dure la más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo de nuestro amor Andale compadre